Este es un 2014 Fiat 500. Este coche tiene una transmisión manual de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Tecnología para activación por voz Un suspensión ajustada para el deporte Ruedas de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Controles en volante Indigador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 3,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.